Observen la foto. Da pauta a una alerta para la acción ciudadana. En materia de coronavirus, parece que México no tiene gobierno. Hay desconciertos a nivel internacional. Los mexicanos no estamos haciendo lo necesario para frenar ni para abatir el coronavirus. Seguimos en fiestas, reuniones y hasta eventos con decenas de miles de personas. Este es un error imperdonable por parte del gobierno y de la gente que no se informa. Los mexicanos tenemos que empezar a actuar por nuestra cuenta. Medidas extremas para evitar que el coronavirus cause un desastre no solo de salud, sino inclusive un posible colapso social. El coronavirus es terrible. Es como un asesino silencioso. Y si bien es más riesgoso para las personas de mayor edad, todos podemos ser portadores durante dos semanas antes de que veamos los síntomas. México ha sido advertido. Usemos ese tiempo de ventaja. México va en el mismo camino. Ya se reconocen oficialmente 58 casos, pero eso quiere decir que puede haber miles no descubiertos o no sintomáticos aún. Debemos tomar medidas como si ya trajéramos la enfermedad en nuestro cuerpo. Estas son las reglas. 1. Conocimiento. Me comporto como si tuviera el virus. El virus se esconde hasta dos semanas. 2. Máxima precaución. Yo puedo ser portador sin saberlo. Me cuido y cuido a otros, aislándome todo lo posible. No besos. No abrazos. Dos metros de distancia. Me lavo las manos constantemente. No me toco la cara. Desinfecto con clorales diluido al 5x1. 3. Sálidas. Solo salgo a obtener provisiones. No voy a lugares concurridos. Evito eventos sociales. 4. Consulta y pruebas. Consultaré al doctor solo si tengo síntomas. Haré la prueba solo si tengo síntomas. 5. Información. Me mantengo informado. Comparto lo útil y el buen humor. Descarto lo falso, los chismes. 6. Conclusión. Este no es un juego. Preferible sacrificar unos días borrados en casa que causar una catástrofe sanitaria en todo el país. Lo último preso. Me debe dejar que se esté quitando. Mi interés. Si te hagas cuenta muchas veces.